Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en este caso vamos a jugar una nueva partida De Sniper contra Stunters Vamos a ver si conseguimos matarlos Esta va a ser una de las primeras partidas Que suba de estos modos de juego Así de último equipo en pie Ya que tenía bastantes ganas de subir Cosas diferentes también, que no fueran solamente Carreritas, y esto la verdad que puede molar Bastante, así que si os gusta Agradeceré muchísimo si lo matáis, para seguir subiendo Más modos de este estilo Esto va a ser muy difícil, también os lo digo, eh Matar a gente con esto Vale, 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 si saltan de aquí ya es otra cosa Ojo, y esto ahí Cuidado, 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 cuidado Vale, van por ahí, van por ahí Vamos a ver si les podemos Que van a ir haciendo todo el rato Ojo, ojo, ese cuando dé la vuelta O este Vale, 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 solamente has tocado el coche creo ¿No? No estoy seguro Vamos, está recargando, tío, está recargando Voy a ir ahora para recargar Uf, y ese Atención, atención, atención Uf, le he metido, le he metido, le he metido Le he metido Uf, qué buena, qué buena esa Atención, atención No A ese no le doy Vale, no Ojo, ojo, si se va por allí Le da uno que estaba aquí Atención, atención, atención Está allí metido, está allí metido Ojo, ojo, que viene, que viene, hay que intentar Dale, justamente Se han chocado, se han chocado Aprovechad ese Aprovechadlo No Uf Esa hubiera sido muy buena Esa hubiera sido muy, muy buena Atención, que nos caen por encima No Uf Vamos, le metemos, le metemos, le metemos Vamos a ver si, aunque sea con eso Le hacemos así también daño No Debería ser que le quitáramos también vida Tocando el coche Uf, qué buena, madre mía Qué buena, tío Qué guay, tío Qué buena, qué buena, qué buena Ojo, que le meto No, tío, ha tardado en recargar muchísimo Ha tardado muchísimo en recargar Qué rabia Vale, ese No, aquí creo que hay un coche Uf Ha caído, ha caído Atención Vale Ojo, viene este por aquí Uf Solo tenemos una de las A ver esto, Néstor Uf Uf, uf, uf Cómo pasa en rozal Vale, en momento hemos matado a uno Qué bien, qué bien, qué bien lo hemos hecho En esa Vamos a esperar a que vengan Voy a dar por aquí mientras tanto Y ahora cuando venga de cara Le metemos Por aquí creo Vale, vale, está cayendo, está cayendo Está cayendo Vamos a ver si aquí le metemos Vale No Tienen que venir, tienen que venir por aquí Mira, 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 este, mira, este Atención Este creo que ha sido el que le he dado también antes No Y si está tocado, está tocado, sí A ese es el calenten de metido ¡Ujule! ¡Tengo que ha sido quick! No, que no, que no, compañero Que era broma Era broma Pero por aquí Mira, este azul Este azul tiene que pillar Le queda muy, muy poco Queda muy poco de vida Esto es la verdad que bastante complicado Los que estamos aquí arriba Uf Y demasiado que le he dado ya dos o tres veces Y he matado encima a uno Esos momentos serían los de dale Pero es que es también súper complicado Vale, vamos a ver Ahora cuando caigan allá abajo Vamos Vale Ojo Vale, tiene que venir, tiene que venir de cara Tiene que venir De cara por aquí Vamos a ver si le acierto Uf ¡Uf! ¡Qué pena! Estaba otra vez recargando, tío Justamente cuando lo tengo de cara Lo recarga Uf, casi que me caigo En realidad Seguramente que alguna vez Me llegue a caer Porque va a ser muy complicado Estar todo el rato aquí en la plataforma No Tiene que venir, tiene que venir de cara Tiene que venir de cara Esperamos, esperamos a que venga de cara Creo que por ahora Uno o dos Creo que han muerto Uno seguro Porque lo he matado yo Atención a ese Hay que dar la hora Hay que dar la hora ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Que me he cargado a dos ¡Chaval! ¡Madre mía! Pensaba que no iba a matar A ninguno En serio Lo prometo Cuando me he metido al modo de juego Digo Es que es muy difícil darle con el franco Y ellos haciendo ocho con el coche Es súper complicado Vale, tenemos que hacer el mismo este Cuando venga de cara Le metemos Atención, atención Uf Vale Uf, alguien ha explotado por aquí Casi No Vale, va a saltar, va a saltar Atención, atención, atención No Va a ir muy difícil Ojo, que me cae encima Vale, quedan 26 segundos Vamos a ver si conseguimos Meterle alguno de los dos que queda Están los dos yendo para aquel sitio Atención, atención A este azul Que antes lo hemos tocado Si lo matáramos sería Uf No Atención, atención a este Atención a este ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! Me he cargado a tres de cinco Chaval Pero sí, es increíble Es increíble Es increíble Solamente queda uno vivo Qué buena, qué buena compañeros Esto nos tiene que dar como victoria, ¿no? Vamos, ronda ganada Ya ves, chaval Bien, bien, bien Hemos matado a cuatro de cinco ¿Ha estado? Ah, no, no ¿A los cinco? Atención, campeón ¿A los cinco? ¿En serio? Uf, qué buena, qué buena, qué buena No, no, no Sí Sí, sí Yo he matado a tres Ojo, ojo Ojo Ha estado muy, muy bien esa partida Será muy difícil repetir esa ronda Pero es al mejor de dos Es decir Si esta ronda también la ganamos Ya habríamos ganado la partida Con que aparecemos de pie Yo pensaba que íbamos a aparecer Allí arriba en la plataforma Creo que me voy a coger el coche verde Vale, vamos a coger el coche verde Venga, nos llevamos este Que me gusta más Y venga Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos, T20 Pórtate bien Pórtate bien Ojo, ojo Igual muero aquí de primera Porque no me extrañaría Si a uno se le da bastante bien Este mal Se va a apuntar Ahí me han dado al coche Vale Atención, 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 atención Atención Ojo, ojo, ojo Vale, vale Esto me va a gustar Esto me va a gustar Pero quizás con un poquito menos de velocidad Podríamos haber ido mejor Están dándome de momento en el coche Así que yo creo que me van a matar Porque parece que tienen buena puntería Atención Salimos de aquí Salimos de aquí así Como que no quiera la cosa Madre mía, madre mía Que me pongo así de lado Que me pongo así de lado Voy haciendo el giro Me van a matar Atención, atención Aquí un poquito menos Ese se la juega ahí de pie Se la juega ahí de pie Vamos Atención Atención Que nos chocamos Dime que no explotan los coches Madre mía Madre mía Si me están hinchando Me están hinchando No Voy ahí recto Sin hacer ochos Pues normal Es lo más normal del mundo Atención Nos metemos por esta zona Vale Uno está fuera del radar Por lo tanto Se ha muerto O está más lejos De la zona en la que hay que estar Pero creo que lo habrán matado Si no me equivoco Uff ¿Por qué no hago ocho? Si es que Vale Vale Así voy con muy poca velocidad Vamos a ver si consigo darle a alguno O caer Uff Casi Casi Vale Supongo que no explotarán Porque ahí yo creo que hubiera explotado Si está permitido explotar Yo creo que ahí hubiera explotado Casi seguro Vale Vamos a cambiar de coche Hay que cambiar de coche Este ya está un poquito Aunque eso me puede venir bien Que no esté del todo bien Me puede venir bien Para que no vaya tan rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle aquí la vuelta Y cuidado Cuidado de no ponernos muy de cara Quiero mirar cuántos quedan De momento estamos Todos vivos ¿No? Si Estamos todos vivos Por lo que veo Ahora vamos a ver si esto Ojo 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 No Me quedo sin falta Me voy a ponerme así Para que no me puedan dar en la cara Y no me maten Esto está debajo justamente ¿No? Es para cambiar de coche Este está un poquito Mal Vamos a coger este Rápido 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 Bien 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 No tenemos arma ni nada Para lanzarle Bien No pasa nada ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Parado? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! ¿Pero qué dices? ¡Qué buena chaval! Se ha puesto ahí arriba Se ha puesto ahí arriba Con el coche Y lo ha atropellado ¡Qué grande! ¡Qué grande ese tío! ¡Qué grande! En serio ¡Qué grande! ¡Qué grande! Buenísima Buenísima Aquello ahí arriba Vamos Vamos Zoco Vamos Zoco En serio tío Tengo que matarlo Tengo que matar a uno Así Venga hasta luego Me he quedado sin coche Vale Más o menos Yo creo que con esta distancia Casi que podría llegar ¿Eh? Bueno Ahí me la he jugado Creo que bastante No llevo casi nada de velocidad Pero Atención Atención Que no puede Ojo Ojo Tengo que matar Tengo que matar así uno Tengo que matar uno Porque va a ser muy épico Pues qué buena esa Se ha subido Y ha atropellado a cuatro Supongo que habrá sido eso Lo que ha hecho Pero qué grande Vale Lo ha apisonado Bien, bien, bien Hemos ganado Por lo tanto Hemos ganado ¡Wow! Hemos ganado Las dos rondas Por lo tanto Hemos ganado No he podido ganar un 2-1 Ni nada de eso Cómo me ha gustado este modo de juego Seguramente que lo sigáis teniendo La verdad es que me ha gustado un montón Así que nada Como digo Si os ha gustado Espero que lo votáis Compartidlo con vuestros amigos Si ha sido así Suscribiros No estáis para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!